Hoy vamos a cubrir el tema de salud ocupacional y vamos a ver los términos, las definiciones, todos aquellos conceptos que nos sirven para poder entender un poquito mejor esto de salud ocupacional y todo lo que tenga que ver con sus riesgos. Vamos a empezar con una breve reseña histórica y dice que su meta es proteger la vida, la salud del trabajador, de los riesgos, los peligros que el trabajo genera. Esto es un gran reto, se necesita conocer la industria, el mercado en el que se va a desempeñar para conocer por adelantado los riesgos que se van a tener. En el año 370 antes de Cristo, Hipócrates aludía a los daños fisiológicos que sufría el trabajador metalúrgico por las emanaciones nocivas de los metales. También cuenta la historia que Galeno, médico griego del siglo II, realizó varias investigaciones en las minas de Chipre y descubrió intoxicaciones con plomo, intoxicaciones de cobre. Además, surgen las primeras ideas sobre prevención como la utilización de una vejiga atada a la boca como medio de protección en aquellos lugares contaminados de polvo. Dice también que en Egipto utilizaban el plomo y conocían muy bien el saturnismo, el cual fue explícitamente delineado hace más de dos mil años por el médico y poeta griego Nicandro. Hoy en día sabemos que el plomo es dañino para la salud. Las pinturas con las que se confeccionaban hace ya muchos, muchos años contenían plomo. Las pinturas de casa, las pinturas contenían plomo y eso es un veneno para el cuerpo. Después de que se descubrió esto, ya no se fabrican pinturas con plomo. Sobra decir que cada pintura ya no tiene que decir la leyenda no contiene plomo. Sin embargo, en los años 80, por ejemplo, si era más común encontrar los tarros de pintura que traían la leyenda no contiene plomo. Ya hoy en día se sabe que no pueden contener plomo y por ende no necesitan traer la leyenda de advertencia. Otras personas como Paracelso, Plinio, Pollux aportan investigaciones importantes. El alemán Georges Agrícola publicó una obra sobre el valor de la vida y la salud del trabajador y analiza el peligro de muerte prematura en los trabajos de minería. Bernardino Ramazzini, médico italiano, considerado el padre de la medicina del trabajo, da a conocer alrededor del año 1700 su gran obra titulada The Morbis Artificum Diatriba, tratado de las enfermedades de los trabajadores, donde menciona cientos de enfermedades que son asociadas a más de 50 oficios, como por ejemplo el asma de los alfareros, las intoxicaciones de mercurio, las várices, los trastornos visuales en las fábricas de espejos, por mencionar algunos, de acuerdo. Dice más abajito, la revolución industrial constituyó un gran desafío para la protección de la vida y la salud del trabajador. Recuerden que en la revolución industrial aparecieron las máquinas y las máquinas eran diseñadas para producir, no para cuidar las manos del trabajador, la cabeza del trabajador, los dedos del trabajador. Eran construidas para producir. Por ende, las personas eran mutiladas. Habían personas que simplemente ya, si no eran muertas por la máquina, quedaban mutiladas e inservibles. La abundancia de mano de obra barata conduciría al empleo de hombres, mujeres y niños en cualquier tarea y en cualquier horario. Utilizaban lugares de trabajo estrechos, sucios, mal iluminados, carentes de ventilación adecuada y con herramientas y maquinaria sin protección. Al industrial solo le interesaba pagar lo mínimo por una jornada de trabajo lo más extensa posible. En tales condiciones, no se podía esperar que las máquinas y las herramientas fueran seguras. Se consiguió en cambio producir un contingente de lisiados, enfermos, inutilizados física y psicológicamente. Con toda razón, Engels en 1844 apuntaba que en Manchester había tantos lisiados que parecía un ejército que regresaba de la guerra. A partir de 1833, los primeros intentos por regular las normas de seguridad en el sector industrial crearon en Inglaterra lo que se conoció como ley de fábrica. Y vean lo que decía la ley de fábrica. Ley de fábrica prohibía el empleo a niños menores de nueve años. Pero si ya tenían nueve, pues podían ir a trabajar perfectamente. Ojo, ¿verdad? Y vean la cantidad de horas semanales. Limitaba a un máximo de 69 horas a la semana de trabajo a los menores de 16. Pero si tienen más de 16, hágale, no hay ningún máximo. ¿Lo ven? Era un trabajo explotado. La producción era lo que importaba, no el trabajador. Porque si a usted no le gusta, detrás suyo hay un montón. Si usted quedó lisiado, lo he hecho. Afuera hay otro montón de gente todavía entera que puede venir a trabajar. Vean el cuidado que hay que tener. Muchos países de Europa y América comienzan en la segunda mitad del siglo XIX a incluir en las leyes para las fábricas el concepto de seguridad, hablando de resguardos para la maquinaria, protección de correas, ejes y engranajes de transmisión. También prohibía la limpieza de máquinas en movimiento y exigía que los ascensores y montacargas fueran lo suficientemente protegidos. Es que estamos hablando del inicio de la mecanización. Algo que para usted y para mí puede ser inconcebible, pues en la época eso era lo que había. La máquina estaba recién creada, no se sabía exactamente hacia dónde se movía, por dónde venía, cómo y había que limpiarlas incluso en movimiento, porque si las paraban estaban perdiendo producción. En 1877 en Massachusetts se impone una jornada de 7 horas para la mujer. En 1880 aparece por primera vez el concepto de seguridad social en la legislación alemana, en donde se define la enfermedad profesional con responsabilidad patronal sobre ellas. En 1910 se establece la jornada de 8 horas en Rusia. 1910, ¿verdad? No estamos hablando de hace montones de tiempo. A medida que se hacían leyes sobre la responsabilidad de los empresarios por los accidentes de sus trabajadores, se creaban compañías de seguros. Estos gradualmente iban asumiendo dicha responsabilidad. Estas tenían cuerpos de inspectores para garantizar la efectividad de las medidas de seguridad en las empresas aseguradoras y de esta manera ingresaron en el campo de la prevención de accidentes. Entonces, conforme se fueron creando las aseguradoras, ya había responsabilidad sobre los empresarios y esta responsabilidad era monetaria. Entonces, por supuesto que si ya había algún castigo de por medio, era más común entonces que los patronos procuraran entonces evitar, procuraran prevenir los accidentes. ¿De acuerdo? Dice, definición de salud ocupacional. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de daño o enfermedad. Vean qué importante. Dice que la salud es el estado completo, o sea, el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente que no esté enfermo, ¿verdad? Muy importante. La salud no es algo que uno posea como un bien, sino en realidad una forma de, se me mueve, una forma de funcionar en armonía con su medio, con su trabajo, con su ocio, con su forma de vida en general. No solo significa verse libre de dolores y enfermedades, sino también la libertad para desarrollar sus capacidades funcionales. La salud se desarrolla y se mantiene por una acción recíproca entre el genotipo y el medio total. Como el medio de trabajo constituye una parte importante del medio total en que vive el hombre, la salud depende en gran medida de las condiciones de trabajo en que se desarrollen, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante. Muy bien. Vamos a ver la definición de trabajo. Y dice, el trabajo es una actividad que se manifiesta en el ejercicio de una profesión cualquiera y dice, y proporciona por sí una base económica para la existencia del hombre en el marco de una sociedad. El trabajo no es solamente una actividad o un hacer en la vida cotidiana de todo ser humano. Es más bien un proceso que transforma la realidad en que él se desenvuelve, ya que ha acompañado a la humanidad en todas sus dimensiones históricas y evolutivas hasta nuestros tiempos y en la mayoría de las oportunidades posibilita el diario qué hacer. Esto satisface sus necesidades básicas, personales de salud, alimentación, estudio, vivienda, distracción en el núcleo familiar y en el contexto social, mejorando sus condiciones de vida. Los accidentes pasan en cualquier parte y ahora que todos estamos en casa, los accidentes pasan en casa y pasan por montones. Ambiente. Vamos a ver la definición ahora de ambiente. Ya hablamos de salud, hablamos de trabajo y ahora vamos a ver ambiente. Ambiente es la totalidad de los factores físicos, químicos, biológicos y socioculturales que rodean a un individuo o a un grupo. Por lo tanto, es dinámico. Está en continuo cambio y con constantes interacciones entre los componentes que lo integran. Es el conjunto de condiciones e influencias externas que afectan y son afectadas por la vida y el desarrollo de un organismo. Vamos a ver qué es salud ocupacional, ¿de acuerdo? La OMS expresa el siguiente concepto sobre salud ocupacional. Tratar de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo. Protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de la presencia de agentes perjudiciales a su salud. Colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actividades fisiológicas y psicológicas. En suma, salud ocupacional es adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Cuando el hombre está expuesto a una serie de factores físicos, biológicos, químicos, psicológicos, influyen en su salud por causa de la labor que realiza. Son sus condiciones ambientales que lo rodean, afectan su diario vivir, ¿de acuerdo? Ahora dice, varios de estos factores que intervienen en el medio ambiente de trabajo se combinan, se combinan y producen efectos complejos y múltiples en detrimento de la salud, ya que lo que se pretende con la salud ocupacional es el bienestar de los trabajadores. Evitar que éste sufra dolencias y trastornos físicos en su cuerpo, cualquier otro trastorno emocional y que altere éste su conducta habitual y cualquier otra, ¿verdad? Y otra consecuencia que trae los accidentes. Normalmente cuando la persona no está en su sano juicio es cuando se distrae, es cuando comete errores y provoca accidentes. Muy bien. Los campos de acción de salud ocupacional son sumamente amplios. Tienen estrecha relación con diferentes disciplinas que constituyen un campo de estudio interdisciplinario. Para poder lograr los objetivos de la salud ocupacional vamos a ver estos temas. Seguridad ocupacional, higiene ocupacional, medicina y psicología laboral, psicología, psicología laboral, psicología laboral. Vamos a verlos en detalle. Seguridad ocupacional, bueno, es métodos, técnicas están destinadas al reconocimiento, evaluación, prevención de aquellas situaciones riesgosas presentes en el trabajo. Hay que tratar de identificar antes de que sucedan. Eso es seguridad ocupacional. Ahora vamos a ver la higiene ocupacional. La higiene es el conjunto de métodos y técnicas destinadas al reconocimiento, evaluación, prevención y control de aquellas situaciones riesgosas presentes en el ambiente de trabajo que puedan concretarse en enfermedades laborales. ¿Qué pasa con la definición de seguridad e higiene ocupacional? ¿Cómo las ven? Idénticas, ¿verdad? Una conlleva a la otra, una facilita a la otra. En la medida en la que usted haga reconocimiento, tenga técnicas, metodologías establecidas de los procesos, usted se va a ayudar a tener una buena higiene ocupacional. Ahora bien, vamos a ver la medicina del trabajo, ¿de acuerdo? Hay empresas que incluso tienen médico de empresa. Él o ella son los médicos encargados de poder velar qué fue lo que pasó, qué estabas haciendo o incluso prevención. Te estás sintiendo mal y estás en el trabajo. Vas al médico de empresa. Medicina del trabajo. Es la parte de la medicina que se ocupa del diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades ocupacionales. Ergonomía. Ergonomía es cuando todo se encamina para que se ajuste al cuerpo de la persona. Es el conjunto de técnicas encaminadas a lograr adaptar los elementos y el medio de trabajo al hombre que tiene como finalidad hacer más efectivas las actividades humanas. Evita en lo posible la fatiga y las lesiones laborales. Por ejemplo, cuando en las computadoras tienen teclados ergonómicos, no son lisos sino que son curvos de manera que se adapte más a la proveniencia de las manos que a que las manos tengan que estar lisas de frente tratando de estirarse en una línea para poder escribir. Ese es un ejemplo de un teclado ergonómico. Quiere decir un instrumento o herramienta que ha sido adaptado al cuerpo en lugar de adaptar el cuerpo al objeto. Toxicología. Parte de la medicina que estudia la composición química de los venenos, su mecanismo de acción y las alteraciones a que dan lugar sobre el organismo así como su tratamiento. La psicología laboral se encarga del estudio de la conducta humana en el ambiente laboral, además del comportamiento de las personas frente a las necesidades de seguridad. Ahora vamos a ver las relaciones de los tres términos que acabamos de ver. Aprendimos salud, aprendimos el término de trabajo y aprendimos medio ambiente que a su vez se dividía en seguridad ocupacional, higiene ocupacional, medicina, ergonomía, toxicología y psicología laboral. Vamos a ver cómo se relacionan todos estos elementos. El medio ambiente en que se desarrolla el trabajo está constituido por innumerables condiciones o elementos que actúan sobre el hombre causando deterioro en su salud. En la relación salud, trabajo, medio ambiente, encontramos tres elementos importantes los cuales serán objeto de estudio para actuar sobre ellos e impedir daños a la salud. Estos son agente. Dentro de agente vamos a ver bastantes agentes. Dice, es la causa directa e inmediata de la enfermedad o accidente producidos por el trabajo. Es el elemento que al actuar sobre el huésped puede ocasionarle un daño. Algunos son un agente mecánico, físico, químico, biológico y psicosocial. Vamos a ver ejemplos de agentes mecánicos que pueden afectar a la salud de la persona. Partes móviles de máquinas, engranajes, herramientas. Ejemplos de agentes físicos que pueden dañar a la persona. Temperatura, humedad, radiaciones, ruido, vibraciones. Ejemplo de agentes químicos que nos pueden dañar. Polvos, humos, nieblas, aerosoles. Ejemplo de agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, riquezas. Los agentes psicosociales y de carga física como inadaptación al trabajo, deshumanización del trabajo, estabilidad en el empleo, malos salarios, pésimas jornadas de trabajo, mucha rotación de horarios. Son ejemplos. Los agentes mecánicos, bueno, ese ya los habíamos puesto. Los agentes de superficie como el almacenamiento de material, orden, limpieza, utilización de herramientas manuales. Muy bien. Eso era la explicación de lo que son los agentes. Ahora vamos a entrar en la definición del huésped. El huésped es el elemento humano en que actúa ese agente. Produce daños ocupacionales cuando el agente ingresa al huésped o afecta al huésped. Algunas personas tienen características intrínsecas o extrínsecas muy propias, o sea, no todos los individuos reaccionan de la misma manera ante la presencia de cualquier agente. Muy bien. Vamos a ver lo que es un ambiente. Ambiente es el lugar de trabajo más las condiciones físicas, materiales, si hay calor o no, si hay mucho ruido, si hay poca luz, polvo, humo, maquinaria en buen estado o en mal estado. Vamos a ver ahora lo que son los riesgos del trabajo y sus divisiones. El riesgo es una amenaza potencial a la salud del trabajador. Proviene de una desarmonía entre la relación trabajador y su ambiente. Dice que los daños ocupacionales o materialización del riesgo se pueden clasificar como número uno, accidente de trabajo. La ley 6727 de riesgos del trabajo en el artículo 196 define todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono. Ok. Nosotros en Costa Rica tenemos al Instituto Nacional de Seguros que se encarga de cubrir las pólizas, ¿verdad? Cuando el patrono hace el pago de la póliza, entonces en caso de algún accidente se hace la ejecución de la póliza. Se reporta al INSS y el INSS va a atender aquel accidente. Vamos a ver qué es enfermedad del trabajo. Dice que la enfermedad del trabajo es todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si yo trabajo en una banda dentro de una fábrica donde mi movimiento es continuo y repetitivo, si luego de muchos años yo sigo haciendo la misma labor, yo voy a sufrir enfermedades relacionadas con mi trabajo. Por ejemplo, el túnel carpal que está en nuestra muñeca, como les he explicado varias veces, se puede cerrar. Eso les va a causar dolores, les va a causar impotencia en la mano, no van a poder cerrar, no van a poder tomar las cosas porque se les caen y el dolor es muy grande. Entonces, ¿cómo lo reinventamos? Primero, no hay que hacer movimientos monótonos continuos por largos y extensos periodos de tiempo. Y segundo, hay ejercicios que podemos hacer. Así como usted estira antes de ir a correr, nuestros músculos también necesitan cierto calentamiento antes de poder empezar a hacer nuestras tareas, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De la enfermedad. Tenemos la enfermedad ocupacional es aquella que está relacionada indirectamente con la profesión u oficio y su causa puede encontrarse en cualquier lugar del ambiente de trabajo afectando a cualquier trabajador independientemente del oficio que realice, ¿de acuerdo? Esa es la enfermedad ocupacional. La que acabamos de ver es la enfermedad del trabajo. Aquí estamos con la ocupacional y aquí arribita me brinqué la profesional. La enfermedad profesional se define como aquella que se produce directa y específicamente en una determinada profesión u oficio. La padecen gran número de trabajadores que realizan las mismas labores, ¿de acuerdo? Hay una relación directa entre la enfermedad profesional y el oficio que realiza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el saturnismo es una enfermedad profesional propia de los obreros que trabajan con plomo. La brucelosis es una enfermedad profesional padecida por los veterinarios, ordeñadores y queseros. La enfermedad ocupacional es aquella que está relacionada con la profesión, ¿de acuerdo? Dice, para reconocer, evaluar, prevenir y controlar las enfermedades del trabajo se utilizan técnicas, métodos de la higiene ocupacional, medicina laboral y toxicología laboral. Continuamos con fatiga laboral. Es la más común, tal vez esta es como más transparente de asimilar. Dice, la fatiga laboral es la alteración psicosomática del hombre que trabaja producida por la inadaptación de los medios y elementos del trabajo a su condición humana. Para reducir o eliminar los daños producidos por la fatiga, vamos a ver, se me movió la hojita, vamos a poner los anteojos por acá, se utilizan técnicas y métodos de la ergonomía. Insatisfacción es la alteración psíquica del hombre producida por la inadaptación de las condiciones de trabajo a sus características físicas. El envejecimiento prematuro es la alteración precoz de las condiciones psicosomáticas. Es la alteración precoz de las condiciones psicosomáticas sociales del hombre que trabaja a causa del medio ambiente social. Muy bien. Vamos a hacer pausa acá en este tema para no fatigarlos mucho con los contenidos. ¿De acuerdo? Gracias.